¿Qué has qué? Me he hecho movimentario y os he hecho a vosotros. ¿Que no os has qué? Solo he tenido que dar los ahorros de nuestra vida, el contrato de la casa y comprometerme a trabajar 10 trillones de años. ¡No puedes hacer eso, Homer! Cuando uno se une a una secta, espera un poco de apoyo de su familia. ¿Es posible que te hayan lavado el cerebro? A mí no me han lavado nada. Matar a esta niña, matar a esta niña... ¡Homer! ¿Qué? ¿No he dicho nada?